Esta es nuestra segunda serie, la historia de Action Fitness No, esto es otra cosa, perdón, esto es otra cosa, esto no tiene sentido alguno, esto no tiene sentido alguno Están robando las señales de tránsito, o sea, esto no entiendo Quien sabe la historia de nosotros, aquí dormimos literalmente Sin deshombros, demoliendo nosotros mismos, aquí atrás están entrenadores, personalizados Personas que han vivido este sueño con nosotros, entonces la sede número 2 Sin plata en el bolsillo, endeudados hasta el culo, hoy todavía no estamos Y nosotros, cuando Alejo aposó su casa, su patrimonio Vendió su casa para invertir en un emprendimiento Cuando después de intentarlo Que nos vacunaron en Manrique No pusimos nuestras primeras sedes en barrios de Estado Alto Sino que apostamos en democracia, deporte y humanidad En Colombia, en Medellín Y ver, entonces según la sede que con nuestras manos Pegamos piso, pintamos, armamos máquinas Que aquí hay un montón de gente que también ayuda a descargar A ayudar a armar máquinas Porque aquí entro no hay un conto que está privado Aquí no hay familias ricas Aquí hay cuevo Gente que con cuevas, con sangre, con amor y trabajo Hicieron esto Y que hoy hay más de 350 familias Que comen Gracias a esto ¿En qué momento se perdió la línea De construir país Y empezamos a destruirlo? Dani como fundadora Alejo como fundador Hemos aposado un poco en nuestro patrimonio Aquí Está nuestra vida La paramos Y por el hijo de puta Vamos a parar La paramos Y por el hijo de puta Vamos a parar La paramos Vamos, vamos Vamos a parar Chayo, ¿en qué momento estamos atacando a nosotros mismos? ¿En qué momento se perdió la línea de construir país? ¿Ah? Como decimos siempre Nunca paramos Chayo, 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 chayo Nunca paramos Nunca paramos Un país de construcción Haciendo, no destruyendo Así es Y aquí Firmes Hey, granos Están aquí atrás Gracias Están ahí adelante Nunca paramos ¡Bravo!